Noventa y cinco punto uno, tu nueva emisora. Mix. Noventa y cinco punto uno. Noventa y cinco punto uno, tu nueva emisora. Mix. Me queda un por ciento. Manizales, cambia de estado. Ahora se pone en modo Mix. Mix. Noventa y cinco punto uno, tu nueva emisora. Mix. Noventa y cinco punto uno.